Y primero que nada, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida? ¿Por qué pues tu carrera la finalizaste, pero viene una nueva etapa tanto como entrenadora como mamá? Pues bien, me he sentido acobijada, me he sentido también muy motivada ahora en esta nueva etapa, sobre todo como entrenadora y como mamá. Creo que, por así decirlo, no dejo el alto rendimiento todavía porque sigo dedicándome al 100% lo que es a mi hija y pues también aquí a los chicos de Parateaekwondo. También quisiera que me platicaras un poquito cómo se dio el proceso, porque pues tú ya lo tenías planeado desde antes, inclusive ya lo habías comentado en diversas ocasiones, pero cambiaron los planes también en un año y ahora se volvió a dar. Entonces, ¿cómo viviste como ese proceso y decidiste que era el mejor momento para comenzar? Bueno, eso yo ya lo tenía un poquito de planeado lo que era en el ciclo de Tokio, pero por azares del destino, pues yo continué como deportista en cada competencia y una vez que pasó Tokio, que se vino toda la pandemia y eso, lo alargué un poquito más, pero ya lo tenía muy claro que quería embarazarme. También tenía un problema con la espalda y cadera y antes de embarazarme primero me sometí a una cirugía para estar bien y que todo el proceso de lo que era el embarazo pues no tuviera complicaciones, entonces todo fue como planeado y las cosas se dieron bien afortunadamente como en la primera intención. ¿Y cómo tomaron eso, por ejemplo, tus familiares, el equipo, tu entorno, patrocinadores? Porque sabemos que el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, en tu persona, es un mundo. Entonces, todo ese entorno de repente que dijeron, es muy difícil que hoy en día una deportista de repente diga, voy a priorizar mi sueño, mi vida personal por mi carrera. Entonces, y tienen de repente muchas trabas. ¿Tú cómo lo viviste en ese sentido? Bueno, yo creo que primero yo estaba muy clara de que una vez que ya no quisiera competir, ya no siguiera como en el tema de las competencias o del alto rendimiento, mi siguiente paso era como mis objetivos personales que era ser mamá. Entonces, creo que estuve clara, estuve muy consciente de lo que yo quería. Se especulaba mucho el tema de que si ya me iba a retirar o no, pero de hecho yo estaba como entre si decía primero mi retiro o mi embarazo o mi embarazo y después mi retiro. Al final se decidió que era mi embarazo y después mi retiro. De hecho, mi embarazo yo lo dije como tenía seis meses aproximadamente. ¿En junio o julio? Ajá, y creo que ya había también platicado con mis patrocinadores de qué era lo que yo, mis siguientes planes, creo que todos lo tomaron a bien, sobre todo porque sabían también que ya no iba a competir. Entonces, creo que fue una alegría tanto para ellos y algunos por el tema de que ya no iba a continuar compitiendo, algunos todavía lo sigo teniendo como patrocinadores, como siendo embajadora. Algunos otros dijeron, bueno, como ya no vas a competir, ya no podemos como seguir con el patrocinio, pero creo que se entiende, yo también lo entendía de esa manera. ¿Qué es? Porque por ejemplo esa parte que a ti te apoyaron en muchos sentidos, hoy en día muchas jóvenes, muchas deportistas que todavía están como en alto rendimiento, ¿han visto frutado ese sueño? Bueno, no lo sé, conozco muy pocas deportistas que ellas se embarazan y siguen como deportistas, son muy pocas, pero creo que es importante que una deportista cuando quiere tener esa etapa de su vida, siendo deportista, continuando como deportista, creo que es importante respetar ese espacio para ella porque no es fácil. Te lo digo porque una vez que ya no era deportista, para mí era complicado el estar al 100% con mi hija, el tiempo, todo lo que tiene la tensión hacia ella, que es 24-7. Y ahora como deportista todavía es el compromiso de seguir con los entrenamientos, con tus objetivos y es todavía el doble de difícil. Y creo que es algo que debe de admirarse y respetarse porque llega esa etapa de tu vida, pero también no concluye tu etapa como deportista y creo que son cosas que se tienen que respetar. Esos años que tú tenías desde pequeña o más bien como en tu vida, tenías una meta ya de decir quiero ser mamá y quiero planearlo bien para que combine con mi carrera, que cumpla yo todos mis objetivos deportivos y personales. No, creo que de pequeña no lo pensaba. Yo sí estuve en un entorno en el cual muy familiar, que bueno, más bien era como estudias, te casas y tienes hijos, era como el prototipo, lo que se seguía, lo que es ahí de la brecha, como uno estaba acostumbrado o veía a mis tías, a mis primas con ese ciclo. Pero yo siempre tuve claro, bueno, cuando se me dio el alto rendimiento, cuando tuve lo de las competencias y cuando planeé mi vida como deportista, que es dedicarme al 100% como deportista y una vez que pasara esa etapa, ya iba a continuar mi etapa como personal y dentro de los planes personales, pues estaba el ser mamá y siempre lo tuve muy claro. Bueno, fue un momento que me sentí muy afortunada porque fue en el primer Nintendo, entonces fue algo increíble y sobre todo, todo lo que estaba viviendo dentro del embarazo. Los primeros tres meses sí fueron complicados porque estuve como, tuve un poco de riesgo. Pasando esos tres meses vinieron todos los cambios en mi cuerpo, pero todos esos cambios también estaba consciente de que los iba a tener y sobre todo que los quería vivir, ¿no? Entonces creo que disfruté muchísimo mi embarazo después de los tres meses y todo cuando mi hija me pateaba, todo fue increíble. ¿Sentiste algún tipo de miedo para el cambio, algún tipo de arriesgar, no? Como toda esa parte de decir, bueno, voy a vivir una etapa diferente. ¿Te entró alguna vez el miedo en ese sentido? No tenía miedo porque iba a cambiar mi vida porque no lo sabía de qué manera. Tenía miedo un poco de cuando se iba a llegar la hora del embarazo porque yo quería que fuera parto normal. Sí tenía como un poquito de temor de esa parte, pero cuando nació mi hija ya todo cambió. No sabía que fuera tan, a la vez tan mágico, tan increíble, pero también tan complicado por los tiempos. Pero miedo nunca tuve. Creo que fue incertidumbre de qué era lo que estaba viviendo y qué era lo que iba a pasar, ¿no? ¿Quién te acompañó, por ejemplo, en el nacimiento de tu hija? ¿Y ya cuando la tuviste embarazo? ¿En lo primero que tuvieron la vida? Bueno, cuando mi hija nació, bueno, mi familia, yo la tuve aquí en Ciudad de México, mi familia no, bueno, solamente pocas personas me pudieron acompañar, pero cuando mi hija nació y la escuché, sí se me salieron las lágrimas. Entonces, era como un sentimiento que no lo podía, no sabía qué estaba pasando, pero fue cuando escucharla, verla, fue algo increíble. Y esas, las primeras horas fueron como muy bonitas, muy bonitas porque por primera vez estaba viendo a mi hija, que estaba bien, y fueron momentos mágicos increíbles. Y también compartiste mucho en redes sociales que el 2022 fue un año de muchas emociones, como ya nos dijiste la parte de la cirugía, el hecho de que también compartiste, que te titulaste, que empezaste a apoyar a la selección de Paratá, y cuando entonces cerrar como el año e iniciar, por ejemplo, el 2023 ya con tu bebida, ¿cómo describirías ese 2022? Bueno, creo que el 2022 fue un año que volteó por completo, 360 grados mi vida, ¿por qué? Porque venía del proceso del retiro, entonces también es pasar el duelo del retiro, más el proceso del nacimiento de mi hija, y sí, eran cosas completamente diferentes, algo que pues no me lo imaginaba y no, o sea, no estaba como, no lo visualizaba de esa manera, pero creo que fue un año 2022 como de muchos cambios y que me estaba acomodando como a qué hay después del retiro, ¿no? Digo, obviamente nunca, nunca se va a comparar, por ejemplo, el hecho de tener una medalla olímpica, el hecho de que tú eres la atleta más ganadora de nuestro país, al hecho de tener a una persona de tu sangre, manos, ¿no? Entonces, esos dos momentos, creo que cómo descubrirías, ¿no? El hecho de tener esas dos metas, de que cumpliste todo en lo deportivo, y que aparte cumpliste este objetivo que ya tenías planeado, o sea, todo lo que tú has planteado, en redes sociales a nosotros la gente nos comentaba, es que es alguien que logró todo, logró medallas, logró ser campeón olímpical, logró ser campeón mundial, logró enorgullecer a México, y después mucha gente no lo vea a lo mejor, pero los objetivos personales de un deportista también importan, entonces, ¿cómo te sientes en ese sentido? Bueno, creo que en el deporte siempre estuve al 100%, dedicándome al 100%, por eso es que hasta temas como mi licenciatura, la terminé como en ese ciclo de Tokio, ¿no? porque creo que me entregué a México al deporte, ahora sí que no me quedé sin nada de, pude haberlo hecho mejor, creo que en ese momento lo hice con el corazón, con todo lo que yo tenía para ese momento, ¿no? Entonces, creo que el deporte siempre me enseñó y aprendí, y lo mejor fue que no me quedé como con ninguna espinita, no me quedé con ninguna incertidumbre de qué hubiera sido, simplemente lo di todo, terminé esa etapa, después viene mi etapa ya como personal y cumpliendo otros objetivos, ¿no? Creo que eso me ha enseñado el deporte, a siempre tener objetivos, pero ya cuando ya no son tan personales deportivamente y que ya pasa esa etapa, pues ya viene como más lo personal, más lo laboral también, entonces creo que me siento una persona privilegiada, porque al final creo que la vida me ha compensado por muchísimas cosas y pues me siento contenta. Oye, y también me estás escuchando de esto que contaste, vivías el duelo del retiro, o sea, no es fácil, para un deportista retirarse, porque es una vida no dedicada, es un esfuerzo, es trabajo, entonces esa parte de que a veces a muchos les da como el bajón, se da progresivo, tú lo estás llevando a cabo, más bien tu bebé vino como a ayudarte en ese sentido, el hecho de decir, o sea, si a lo mejor me cuesta trabajo el hecho del retiro, pero pues la alegría, de tener a tu bebé en tus brazos, como que te vives el duro a lo mejor. No, fíjate que yo pasé el duelo del retiro a finales del 2021, sí me pasó como un poquito de todo, pero fueron poco tiempo, porque también estaban las personas que me estaban apoyando a mi lado, sobre todo también no dejé la parte mental, el seguirme como preparando para ese momento, en este caso que siempre estuve con mi psiquiatra, la misma del deporte, como para vivir ese duelo, me ayudó mucho como a discernirlo, como a llevarlo como más ligero, y creo que eso me ayudó ya para empezar con el proceso de ser mamá. Primero pasé ese duelo, después vino la parte del nacimiento de mi hija, todo el proceso del embarazo, el nacimiento de mi hija, pero fueron dos cosas completamente diferentes, más cuando estaba en el tema del retiro, también que me operaron y todo, entonces fueron momentos, creo que los fui encasillando cada uno en su tiempo, y los fui como también superando, cada uno en su etapa. Entonces, hablando de esto, ¿crees que consideras que es muy importante, de hecho, de la parte psicológica de un deportista, en todos los sentidos? Porque para cumplir una meta, como tú lo dices, hay que, por ejemplo, cerrar un ciclo completo, quedar bien, como en ese ciclo, por ejemplo, tú lo haces del retiro, y no como tratar de superar uno con otro. Sí, bueno, creo que como deportista, es muy importante para llegar a tus objetivos, también preparar tu mente, ¿no? Para siempre ir más allá de ese límite, tanto en lo físico, en lo técnico, la mente te ayuda muchísimo, el alto rendimiento es muy pesado, el alto rendimiento es de muchas horas, y si no lo deseas, si no lo estás trabajando a conciencia, se te va a hacer un calvario, ¿no? Y es ahí donde entra muchas veces lo mental, para tener objetivos claros, para llegar a ese objetivo, ¿no? Pero también existe esa curva del deportista, ya sea en descenso o de retiro, y en el cual también te tienes que preparar, y también tienes que tener las personas indicadas para ese momento. ¿Por qué? Porque es un duelo, porque cuesta mucho tomar esa decisión, y aunque sabes que ya es tiempo, pero te cuesta como tomar ese paso, ¿no? Entonces creo que es un proceso en el cual todo deportista va a pasar, y tiene que estar preparado para cuando llegue ese momento. Oye, May, cambiando un poquito, ahorita que tenemos con los chicos de Paratekwondo, para rumbo a París 2024, ¿cuáles son los objetivos principales del equipo? Ya que tú estás en la cabeza, porque siendo como entrenadora de ellos. Bueno, los objetivos para nosotros son claros, en los Juegos Paralímpicos de París 2024, el ciclo pasado, que fue la primera edición del Paratekwondo, que se obtuvo una medalla de oro por parte de Juan Diego García, entonces ahora es llevar a más chicos en lo que es el Paratekwondo, que la vez pasada fueron tres chicos, ahora la intención es que llevemos a más, y ya sea igualar o superar el número de medallas. ¿Por qué decidiste entrenar al equipo paralímpico encima del equipo olímpico? Bueno, es una gran oportunidad, en la cual yo vi, bueno, se me presentaron cuando yo estaba embarazada, como el tema de, como no podía hacer mucho, y veía como sus competencias cuando salían, entonces pues decidí como, bueno, si ya los estoy apoyando, ya los estoy como haciendo un análisis de cada evento que iban, por eso decido como después, pues más bien me invitan, y en la primera yo dije que sí. Siempre había tenido también esta parte de colaboración con ellos, cuando estaba yo entrenando, entrenábamos juntos, de hecho yo algunos entrenamientos me iba, sobre todo a perfeccionar el peto, porque ellos como no patean, no se patean a la cabeza, tienen muy buen toque, entonces iba como a aprender esa parte, y más que, te digo, fueron muchas cosas, más que también los acompañe en los Juegos Paralímpicos de Tokio, entonces me gustó la experiencia, y creo que siempre he sentido esa conexión con el equipo para taekwondo, y pues mira, yo estoy encantada y muy gustosa de tener esta oportunidad, y sobre todo seguir aprendiendo ahora como entrenadora, no es, ese cambio de atleta como a entrenador no es nada fácil, pero pues es un proceso en el cual pues sigues aprendiendo, y te sigues empapando también de cada competencia, y también de los chicos.